Hoy en Resgatoys, Batman Amigas y amigos de Resgatoys, bienvenidos a un nuevo video Los invito a suscribirse, activen la campana de notificaciones y apóyenme con sus likes Para que el canal crezca y llegue a más personas En esta ocasión les traigo el Bad Pod de la trilogía de El Caballero de la Noche Una trilogía muy bien lograda que le dio una nueva vida y una nueva perspectiva al hombre murciélago El Bad Pod, este que tengo en mis manos, es una versión de Hot Wheels de la línea Motorcycles Quizás algunos de ustedes también las coleccionan Y la diferencia es que en el básico, ustedes pudieron haber conseguido el vehículo así, el Bad Pod Pero en la serie Motorcycles trae la figura para colocarla en el puesto de conducción Un nivel de escultura muy bonito y es lo que vamos a revisar en este video En la figura vamos a encontrar un detalle muy bueno Podemos ver aquí los guantes de Batman que tienen estos picos a los costados El detalle en el cinturón en ese color dorado Y los detalles en las botas, en los muslos, de la estructura de su armadura, de su traje Y trae estos soportes en los pies que es para colocarlo en el Bad Pod La capa, pueden ver el efecto de que está en movimiento Muy bonita la capa Y termina en la parte posterior del Bad Pod Lo cual lo hace ver muy bien a este caballero murciélago En la parte del rostro podemos ver el color carne que le pusieron el color piel, mejor dicho El detalle de la punta de las orejas, al más puro estilo murciélago Y las secciones que conforman el traje armadura de Batman En una posición donde está tomando los manubrios del Bad Pod Una figura muy bonita, muy bien lograda En la parte baja Ahí pueden ver el detalle que le hicieron en el abdomen de Batman Todas las secciones que conforman la armadura Muy bonito, muy bien logrado El Bad Pod no se queda atrás Aquí podemos ver el detalle El armamento en la parte frontal Podemos ver también el detalle Del sistema de locomoción del motor Los detalles que aquí pueden ver El lugar en donde se colocan los pies de Batman Es muy intuitivo Enseguida la parte superior del Bad Pod Hay que recordar que el Bad Pod sale del Batimóvil Una de las secciones del Batimóvil se remueve y da espacio al Bad Pod Una característica interesante de este Bad Pod Aparte, bueno, del nivel de escultura Es que derivado del espacio reducido en la parte inferior Los detalles de fabricación se pusieron en las llantas Aquí podemos ver leyendas como Trademark, DC Comics Y del otro lado viene la fabricación Que nos dice, hecho en Malasia Matel Ahí lo pueden apreciar Bastante bonito, muy interesante esta configuración del Bad Pod No es un vehículo escala 1.64 Y para darles una idea de proporciones Traje a Midas Monkey Que es un vehículo que ya hemos visto en otro video Si no han visto el video de Midas Monkey Lo voy a poner aquí en la parte superior Y pueden ver la proporción Vendría siendo quizás una escala 1.45 aproximadamente Tendría que medirlo para darles la cifra exacta Pero si supera en varios niveles al 1.64 Amigas y amigos de Ruesga Toys Muchas gracias por su atención Los invito a visitar a Ruesga Toys en Facebook e Instagram También los invito a dejar sus comentarios A todos les doy respuesta Y no me queda más que agradecer su atención Que tengan un excelente día Dios los bendiga hoy, mañana y siempre Hasta luego